www.oscarlópez.com Hola, soy Oscar López, dirigente político de Venezuela, exilado en Estados Unidos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú? Hoy viene el presidente Mike Pence a dirigirse al Consejo Permanente sobre el tema de Venezuela. ¿Qué espera Oscar López, persona que ha estado presionando a la comunidad internacional para que estudien sobre el tema de Venezuela? Bueno, mira, yo espero que se continúe la agenda que se está llevando. Nosotros estuvimos hace unos meses con el presidente Pence y tuvimos una reunión en privado y después una reunión con una cantidad de venezolanos importantes en donde todos pudieron tener acceso y los que tuvimos la reunión, digamos que más trabajamos cercano a todo esto del tema internacional desde que obligadamente estamos afuera, dio una agenda, dio una agenda de sanciones, dio una agenda de cerco, dio una agenda de todos los cercos y el poder de Estados Unidos hacia sanciones, hacia los otros países de manera de que se pronunciaran y no fueran tan tímidos. Porque ya la situación de Venezuela es dramática, o sea, está llegando a un nivel de ganseado, digamos mucho más de lo negro, por decirlo de alguna manera. Evidentemente todas esas sanciones se han dado, se han dado sanciones a medidas económicas que ellos han dictado, sanciones a delincuentes que son parte del gobierno. Y la gran conclusión que teníamos y que se ha visto es que Venezuela lo está gobernando en un régimen dictatorial, no es un régimen totalitario, son personas asociadas, inmersas en redes internacionales de delincuencia organizada en diferentes ámbitos. Evidentemente desde el punto de vista interno lo que tenemos es que tener unidad de acción, unidad de plan, unidad de trabajo interno de organización que pueda hacer presión y demostrar que somos mayoría. Y afuera, nosotros los que estamos en el exilio, trabajar por sanciones, ya lo ha hecho la Unión Europea, lo han hecho los países, hubo en la cumbre de las Américas hace poco, ahorita viene la reunión del grupo de los 14 en México. O sea, que hemos adelantado internacionalmente, y ya como vemos tantos afuera productos de las mismas represiones del régimen, tenemos mucho más que trabajar afuera. Evidentemente la ayuda de la internacional es clave, importantísima y es donde estamos trabajando. Esto yo creo, esta reunión específica, yo creo que marca una segunda parte de la agenda de esta administración y de este país, hacia Europa, hacia los países hermanos de América, y va en esa orden porque tenemos un evento electoral, que no es un evento electoral, es un simulacro de evento electoral al cual pretenden legitimar por más años lo que es el régimen de Madura, se lavaría la cara con una constitución nueva y legítima, cambiarían los poderes de manera ilegítima, y representarían una película de país democrático que no existe. Evidentemente, evidentemente a eso lo estamos enfrentando, no a esa farsa electoral, no a ese teatro. Venezuela tiene espíritu democrático y de votación, pero esto no es una votación. Esto es una manera de hacerse más del poder y consolidarse en el poder. Y aquí yo creo que viene una segunda parte de la agenda de anuncios importantes que tenemos que acompañar, porque solo no podemos. Se ha hablado de un embargo petrolero, de una presión al primer rubro de Venezuela. ¿Se puede esperar que el vicepresidente Mike Pence anuncie hoy aquí en las salas de las Américas esa sanción? Realmente no estoy en las reuniones donde se toman esas decisiones, pero sí creo que lo que viene son sanciones porque la única manera de un Estado como este, que tiene aliados importantes del eje del mal del mundo, tiene potencias atrás importantes, como restiados, pues en que ellos se mantengan en el poder, justamente por estar trabajando con redes internacionales de delincuencia organizada. Entonces, evidentemente creo que todas las medidas que se hagan, lo que pasa es que cada vez que hagan más medidas, eso afecta más al común, al pueblo venezolano, al ciudadano de común, con el hambre, con la falta de medicina, más inseguridad, más todo lo que no queremos. Y nosotros queremos rescatar nuestro país y rescatar la democracia. Y aliados con los países amigos y los países que están viendo la tragedia que se está viviendo en Venezuela, creo que vendrán muchas medidas no esas y se irán escalando. Y en la medida que vayan avanzando ellos debemos avanzar nosotros en organización internamente, demostrando que somos la mayoría que no queremos eso para Venezuela y los que estamos afuera trabajando y buscando opciones de que los cerquen y puedan salir. Porque la solución es la salida de Maduro y su gente. Usted habla de las potencias como China, Rusia. El encargado para asuntos del Norteamérica, el señor Moncada, estuvo ayer el lunes pasado aquí en la OEA, abajo de nosotros en la sala de Simón Bolívar, y habla sobre el tutelaje, habla sobre la influencia de países externos, y que eso no es lo que quiere Venezuela, Venezuela quiere resolver sus problemas internamente. Pero vemos esa influencia. ¿Qué análisis le corresponde a esto? Claro, yo no estoy de acuerdo y nunca estoy de acuerdo con las intervenciones. Y como demócrata y como quiero mi país como un ser nacionalista, un ente nacionalista, no estaría de acuerdo con eso. Con intervenciones. Pero es que no estamos hablando de intervenciones, estamos hablando... Sanciones son... es distinto a una intervención. Sanciones son cercarle las posibilidades de negociar a un gobierno que no es gobierno, que es ilegítimo. Un gobierno que está inmerso en delincuencia organizada internacional de terrorismo, de narcotráfico, de lavado de dólares para financiar terrorismo en el mundo. Evidentemente son unos delincuentes internacionales. Claro, ellos no son, digamos, los jefes de los carteles. Ellos son piezas de esos carteles y tienen potencias que los están apoyando. Evidentemente sí debe haber presencia internacional, pero dentro de los límites que hay, en los límites protocolares, las medidas económicas, los tratados internacionales que los han violado todos. Aquí no se está haciendo intervención. Más intervención que la de Cuba y Rusia y China. Ahora en Venezuela hay que hablar. Hubo unas reuniones importantes hace poco con todos los acuerdos económicos y cómo se iba a hacer con Venezuela de muchos países y participó China. O sea, se va logrando que la gente se sensibilice, que lo que está allá ya esto no es un problema de los venezolanos de Venezuela, que es una tragedia. Esto es un problema que además allá es un problema para el hemisferio, es un problema de seguridad casi que mundial lo que estamos viviendo en Venezuela. Y entonces él solo no podemos y evidentemente la ayuda internacional la tenemos que buscar y con los métodos, con los tratados, con las medidas diplomáticas, económicas y las sanciones.